Música Hace ya 52 años yo tuve el privilegio, entonces claro no lo consideraba así, pero ahora sí, de conocer a René del Risco Bermúdez y estuvimos aproximadamente unas tres horas hablando frente al Palacio de Bellas Artes y en esas tres horas coincidimos en muchas cosas y coincidimos sobre todo en el país que queríamos que fuera nuestro país en el tiempo venidero, pero lo que sí sé es que a partir de la literatura que escribió René, tengo la seguridad de que si él estuviera vivo sería el hombre práctico que hay que ser para resolver los problemas de este país y especialmente los del campo de la cultura. Aplausos 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 Vigésima Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017. Hay un libro para cada quien. Aplausos 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 Aplausos